...y mi naranja. ¿Ya me interesa? Alan y Meléndez con tan solo 12 años de edad, le ha tocado vivir duras pruebas para poder estar junto a su madre. En Honduras su padre la abandonó, le tocó presenciar varios asesinatos y la familia de su madre la envió a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, junto a su hermano, cuando tan solo tenía 8 años, donde fue secuestrada. Sentía que me moría, me salí de mi trabajo, me pegó como depresión, casi mente, no sabía nada de ellos, hasta ya después, cuando ya empezaron a pedirme dinero, yo tuve que pagar 3.500 dólares para que me lo dieran. Finalmente, cuando logró llegar a Estados Unidos y reencontrarse con su madre en 2015, pensó que todo había quedado atrás. Estaba esperando hasta que mami llegó, y íbamos para allá y mamá se puso a llorar y yo me alegré. Pero hoy, mientras juega muñecas con su hermana y maneja su bicicleta, le toca vivir otra dura prueba, a la que muchos inmigrantes se tienen que enfrentar, la deportación. Cuando yo me enteré que a mi niña más pequeña la querían deportar, fue muy duro, fue angustiante, sentí que mi vida se me iba, porque ninguna madre quiere que lo separen. Ays dice que ella entró ilegal al país y que es suficiente razón para deportarla. Comenta su abogado, quien ha catalogado esta acción como inhumana, pero resalta que esto es algo que se ve cada vez más común desde que el presidente Donald Trump asumió el poder. Mundo Hispánico intentó obtener más información con la agencia federal sobre este caso, pero Brian Cox, su vocero, dijo que por ser menor de edad no se podían difundir ningún detalle sobre el mismo. Alani tiene cuerpo de adolescente, pero su mente se ha quedado en la niñez, producto de los traumas que le ha tocado vivir, por lo que hoy recibe atención psicológica mientras batalla contra la deportación. Mientras tanto, la incertidumbre en el hogar de la familia Castillo continúa. Alaini se tendrá que presentar frente a un juez de inmigración para finalmente ver qué continúa ocurriendo con su caso. Reportando desde Sabana, Georgia, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.